Aquí es el Rancho Oro Blanco que pertenece al municipio de Temapache. Estamos colindando con la comunidad de Mircahuales. Hay una contaminación que tiene que ver con una empresa que la trabaja para Pemex. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, ahí dice y en el proyecto que puede uno ubicar en internet, que son fluidos que extraen de los pozos de Pemex. Pero yo pienso que no nada más le trabajan a Pemex, sino que le trabajan a otro tipo de empresas. Aquí llegan contenedores que vienen de Coatzintla, que vienen de Nuevo León y de Reynosa. Son los que yo he podido ubicar. ¿Usted ha buscado tratar de dialogar con el representante de esta empresa? Bueno, yo vine cuando me comunicaron de este problema, que posiblemente ya tenga algo de tiempo. Yo estaba en esa época en Jalapa. Vine y el ranchero me comunicó del desagüe. Pero como había estado lloviendo mucho, yo creo que él pensó que era el agua de lo que había estado lloviendo. Cuando en esa ocasión me dijo, ya no estuvo lloviendo unos días, y me trajo él aquí. Y en ese momento salía el montón de agua por la alcantarilla con un montón de espuma. Y se veía café el agua y olía bastante fuerte. Entonces, me fui a la planta, le pregunté al vigilante, que quería hablar con el encargado. Y me dijo que no se encontraba. Ah, primero me dijo que para qué. Yo creo que ahí cometí yo un error de decirle a qué iba. Y pues que no, y era sábado y era día del pago. Yo creo que el encargado se ha de haber estado, pero me dijeron que no estaba. Se lo negaron. Ajá. A partir de ahí yo le comenté al ecología, que ya no ponían sus camionetas aquí enfrente. Como que no había personal. Y por lo regular, las secretarias y una persona encargada, siempre traen sus vehículos. Si ustedes pasaron ahorita, no hay vehículos. Todos están adentro como para decir, no está el encargado, no hay nadie. ¿Qué afectaciones han notado, señora? ¿Perdón? ¿Qué afectaciones han notado o cambios por aquí? Bueno, diarrea, yo creo que sí, del ganado reyes. Bueno, ahorita el encargado que estaba ya renunció. No lo renuncié, sino que renunció. Y tengo un joven que está a partir del lunes. Pero él es mi peón, que ya tiene años. Diarrea, se murió un toro y una novillona de este lado. Pero el ranchero pensó que era de víbora. Sí. Fue lo que me dijo. O sea, yo no aseguro ni niego absolutamente nada. Usted va a pedir que se le hagan unos análisis a las muestras de agua. Ah, claro. Y pues yo creo que voy a tener que volver a ir al amo porque yo pienso que aquí estaría bien la intervención del jurídico para una demanda. No nada más ante la Profepa, que es la encargada de este tipo de asuntos, sino porque esto ya es una afectación directa y yo pienso que hay daño. Oiga, desde que se instaló la planta, ¿ustedes han recibido algún tipo de beneficio, digamos, que les arreglaron el camino? No, aquí los caminos los arregla Pemex. Incluso venían contenedores, pero no eran muchos, pero a partir de como dos meses para acá hay bastantes contenedores que vienen a dejar sus residuos. Yo le calculo unos 30 diarios, hasta los sábados y los domingos vienen a... El desecho de los residuos está comentando que llegas a algunos arroyos que son usados para bañarse por la propia gente de aquí. Sí, originalmente cuando pusieron la planta pusieron unas mangueras que atravesaban el predio del vecino del rancho Los Otates y que desaguaban al río Gil, que es el que está acá, que ustedes van a ver más adelante dónde está el puente. Ahí. Y aquí pues no se notaba nada, pero yo notaba cuando venía de Jalapa, que venía uno o dos días, que pasaba por aquí y olía muy fuerte, pero era la época de lluvia y que no... pensábamos que el agua de aquí era el agua que había estado cayendo. No sé si ya habrán quitado la manguera allá, si todavía estará esa manguera, no sé a quién le correspondería investigar, porque incluso ya había una denuncia de la comunidad de Solís y de aquí de Milcahuales y ya habían pedido permiso y ya vieron hacia dónde caía todo lo que se echaba la planta en el rancho del vecino. ¿Ha existido mortandad de peces allá en ese río? Me parece que sí, me parece que me platicó, porque platicó conmigo el agente de aquí de Milcahuales que iban a tener una junta hace algunos meses con los de Solís. Se habían platicado entre agentes municipales, pero que iban a tener una junta con las personas, con la gente. Señora, ¿usted tiene animales aquí? ¿Reces? Sí, pero casi no estoy teniendo ahorita animales porque por lo mismo. ¿También tomaban agua con anterioridad las vacas ahí? Sí, pero no tomaban aquí, o sea, toman allá en el río. Pero si hay agua aquí, si yo tengo animales, pues lógicamente bajan. Entonces esperaría la respuesta de las autoridades y posteriormente dar seguimiento. Y no solo me preocupa lo mío que es cuestión material, pero yo pienso en todas las comunidades. Porque la gente de aquí, por ejemplo, pasa al rancho, bajan y se bañan ahí en el río Gil. Y la gente lava su ropa, sobre todo cuando es época de sequía. Antes era más. Ahorita ya tienen, antes tenían un pozo y pasaban aquí al rancho. Pero ahorita ya, de por aquí, de este predio, ya tienen agua entubada. Pero creo que no es suficiente, porque de todas maneras hay mucha gente que baja a lavar. Entonces yo digo, ¿cómo es que se atreven viendo toda la contaminación? Pero ellos siempre han vivido así y no había pasado nada. La salud de la gente es normal. Pero ahorita parece que ya se están presentando problemas de salud. Señora, en sus denuncias usted va a seguir hasta las últimas consecuencias. Que esa planta les dé alguna explicación y bueno, de una u otra manera que evite tirar esto aquí. Mire, yo desconozco realmente, creo que mis conocimientos no alcanzan a... Como para decir, no están siguiendo todo lo que ellos... Porque yo supongo que al poner una planta... Hay una regulación. Hay una regulación, hay normas que siguen ante la Profepa, la Semarnat, los permisos que deban existir. Pero yo me pregunto si hay supervisión de que realmente lo que ellos presentan, lo que es su proyecto, realmente lo hacen de esa manera. Porque yo pienso que, perdón, que la gente que está encargada de dar los permisos y darle seguimiento a este tipo de empresas, debe supervisarlas. ¿Usted sabe hace cuánto tiempo están instalados en esta zona? Mire, yo realmente, tiene muchos años, pero empezaron a funcionar así como ¿cuánto tiempo, Reyes? ¿No te acuerdas? ¿Cuál es la empresa? Empezaron a funcionar, hicieron, pero no funcionaban mucho, varios años estuvieron sin funcionar. ¿Será unos dos años? Dos años, dice la gente de Milcahuales que más o menos tiene que empezar. ¿Hace dos años? Hace dos años. Porque tiene como de ocho años, yo creo que hicieron todo así y no funcionaba. Muy bien. Ok. Gracias. Gracias, señor.